La Luna No Saber La Luna No Saber Tuve con otra y me arrepentí luego Siempre va a quemarse el que juega tu fuego No tuviera ser yo conmigo Y yo vacilando contigo Por eso me muerdo y buscando que sigo Y ahora quien me calienta si tu eras mi abrigo ¿Dónde estarás, bebé? La Luna No Saber ¿Dónde estarás, bebé? La Luna No Saber Y yo extrañándote Aun deseándote Carbon Fire Music Dímelo yo a Mini Blaze Dímelo Annie Nos jugamos ¡Bah! 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 Gracias.